En este vídeo te explicaremos cómo encontrar un cortocircuito por observación. Aquí observamos entonces o miramos que hay un corto, vemos la parte de color naranja, entonces para eso primeramente hay que bajar la palanca porque está en medio, no está ni arriba ni abajo, la bajamos y luego hay que descartar que el corto esté en los electrodomésticos, entonces es bueno desconectarlos porque muchas veces por ahí puede venir la falla, radio, televisión, plancha, horno de microondas, se desconectan. Después vuelvo a subir la pastilla para darme cuenta si el problema ya se solucionó. Entonces lo que vamos a hacer es subir el interruptor termomagnético y observamos que sigue la falla, entonces ya descartamos que el problema sea de un electrodoméstico, para eso los desconectamos. Ok, bajamos la pastilla termomagnética y antes de destapar las cajas que están en el techo, vamos a retirar las placas donde están las chalupas, ya que primero es más fácil y segundo hay que descartar que la falla esté en esas partes. Entonces, primeramente lo que hacemos es quitar lo que es la placa y observamos que los cables se encuentren, estén y estén en un buen estado y no hay una falla. Miramos y todo está en forma general bien. Bien, nos vamos a la siguiente placa, donde hay otros contactos, quitamos los tornillos y volvemos a observar. Hay que ir descartando, entonces primero lo hicimos con los electrodomésticos, luego hay que hacerlo con las placas donde se encuentran los apagadores y los contactos. Aquí vemos que los conductores se encuentran en buen estado, no hay contacto entre ellos, ni con la chalupa. Nos vamos al siguiente contacto, volvemos a retirar la tapa, la placa, desatornillamos. y en este caso levantamos la placa y observen como ahí hubo una unión entre el color negro y el blanco, o sea, la base y el neutro, y eso es lo que está provocando el corto. Ese es el problema. Entonces, si se dan cuenta destapando las las placas de donde vienen, de las chalupas, podemos hallar las fallas y solucionar el problema. Aquí ahora lo que vamos a hacer es poner el cable blanco donde corresponde, así como el cable negro. El cable blanco es el neutro, el cable negro es la fase. Aquí está instalado un contacto. Estos problemas suelen suceder con frecuencia. Entonces, para eso, antes de destapar las cargas de registro que están en el techo, primeramente lo hago donde se encuentran las chalupas y si el problema se encontró, pues la solución ya está dada. Es una manera o una forma de solucionar un corto por observación y luego hacer la corrección correspondiente. Entonces, aquí estamos haciendo las conexiones ya corregidas donde va el neutro, donde va la fase. deben ir separados porque aquí estaban unidos en el problema y por eso había un corto. Ahora verificamos, subimos el interruptor y efectivamente el problema ya se solucionó. Antes de tapar las placas, hacemos una comprobación de que funcionen los contactos. con energía eléctrica es importante ocupar guantes para que no se sufra una descarga eléctrica. Ya verificamos que están funcionando los contactos, bajamos el interruptor y ahora vamos a a colocar en su lugar a cada uno de los contactos que habíamos por decirlo así levantado o quitados de su lugar. Entonces, muchas veces la falla se encuentra en las chalupas. Hay ocasiones en que la fase está haciendo contacto con esta, con la parte metálica y por eso muchas veces origina el corto o como en este ejemplo que fue la fase y el neutro que se juntaron en un punto. A veces quien hace el trabajo por cansancio se equivoca y une esos dos cables o si no manejamos el código de colores es mucho más probable que se caiga en este tipo de errores. entonces estamos cubriendo la segunda chalupa colocando los contactos en su lugar una vez que se atornilló el chasis nos pasamos con la siguiente placa entonces atornillamos para la solución de un corto hay que tener paciencia hay que observar ya hicimos un un video de usando el multímetro con otro tipo de falla diferente a esta ahora colocamos las placas de cada uno de los contactos lo que hacemos ahora es subir el interruptor termomagnético y comprobamos que todo esté funcionando bien ha quedado entonces solucionado el problema corto circuito por observación solución de este dale like a este video si te ha gustado suscríbete y activa la campanita para que recibas notificaciones de nuestros nuevos videos